Antes de comenzar quisiera informarles que este video fue grabado hace unos días y que puede que tenga algunas inconsistencias o problemas de dialecto, propias del hype generado en el momento. Sin más que nada, comenzamos. Bueno, hola gente, los pongo en contexto. El video básicamente es para darles las noticias de lo que se acaba de subir hace escasas horas en la página oficial del Fate Grand Order, dada la información que se llevó en el evento físico que se dio en Japón estos últimos 3 días. Lo primero es que nos sorprende con un pequeño evento, pequeño comisha comisha, Fate Stay Night Haven Field de la película, el cual vamos a tener a partir del día 8 exactamente ya, 1 de la tarde horario de Japón, hasta el día 10 de noviembre. Ahora bien, para celebrar el lanzamiento de la película tendremos la posibilidad de obtener una de estas 4 Craft Cards. Va, tenemos la posibilidad de obtener estas 4 Craft Cards con el diseño estético de la película de Haven Field. La primera la podemos obtener la primera semana, la segunda segunda semana, tercera y cuarta semana. Los días son el 14 de octubre, el 21 de octubre, el 28 de octubre y el 4 de noviembre. Para poder obtenerla solo tenemos que completar los quests de cada una de estas. Se incorporará dentro del overlay del juego un icono de check, el cual nos permitirá o nos informará cuándo estará disponible el quest para poder completar y obtener la recompensa de las cartas. El check estará a partir del día 14 de octubre. Hago una corrección. Tal parece que para obtener las 4 Craft Cards especiales conmemorativas de la película, tienen que estar en cierto cine ubicado en Japón cada día del lanzamiento 14, 21, 28 y 4, en un plazo de cierta hora determinada. Lo cual obviamente se nos dificulta a todos los que no vivamos en Japón. Quedará solamente ver o testear con alguna cuenta falsa si es posible utilizando alguna aplicación que nos permita falsificar la ubicación. Lo cual dudo mucho realmente, pero habrá que intentarlo. En celebración del evento de Fate State Night, la película Havenfield, tendremos el fragmento de 2004, el traje que se asemeja a la estética de la ropa del colegio en el State Night, el cual podremos utilizarlo para los Masters. El traje estará a partir del día 8 de octubre hasta el día 22 de octubre. El único requisito que necesitamos es completar el quest para obtenerlo. También se nos informará que a partir del día 8 de octubre obtendrá un reward tanto de animaciones de combate como de NP, el Servant Cursehan Hassan. Les dejaré también en pantalla la miniatura con la animación del Noble Fantasma. También se incorporará en el Da Vinci Studio la posibilidad de comprar una craft car con Rare Prisma, la cual se llama Havenfield, la cual se entregaba a quienes participaron o estuvieron, si mal no me equivoco, en el anime Japan 2016. Lo único que necesitamos es un 3 Hard Prisma para poder comprarla. El efecto de la carta es que aumenta la performance de Quick en 10% y empezamos la partida con el Noble Fantasma cargado al 40%. Ahora bien, tendremos una máquina de invocación con unas cuartas craft car también conmemorativas de la película y un nuevo Servant de 4 estrellas de clase Lancer, el cual es Parvati, la divinidad hindú, la cual estará utilizando el cuerpo de Sakura para poder ser invocada. La máquina de invocación estará desde el día 8 hasta el día 22 de octubre. Todos los Servants que participarán serán los que estarán correspondientes a Havenfield. Serían los de Stagnite sumando a Arturia Lancer Alter de 4 estrellas. Obviamente, también tendremos días de invocación específicos para poder sacar a Parvati con mayor probabilidad a Emilia Alter, a Hércules, Arturia Pendragon Alter y a las Arturias Saber de 5 estrellas. También tendremos la posibilidad de comprar un traje alternativo de Havenfield para Parvati, el cual tendremos que gastar 1000 Mana Prisma para poder comprarlo. Los requisitos obviamente es llevar al level máximo a Parvati. Los ítems necesarios serán engranajes, semillas de Hidrasil, corazones de demonio, plumas de Fénix y Quartz Point. Les dejaré en pantalla cómo son los nobles fantasmas normales y el noble fantasma con el traje. También en conmemoración de la película se nos dará a 50% el costo de AP para los Strainments de los quests de los Servants correspondientes a Statenite. Durante un tiempo limitado, el periodo será desde el día 8 hasta el día 22 de octubre. Los Servants son Arturia Pendragon Saber, Kilgamesh, Arturia Pendragon Alter, Emiya, Hércules, Kuhulain, Medusa, Medea, Korshan Hassan y Sasaki Koshiro. Las Craft Cards que estarán en la máquina también serán de tiempo limitado y son. La primera es Before A Wish. Incrementa la absorción de Estrellas de Crítico en 400% e incrementa la Performance de Booster en 10%. En su Limit Break los valores cambian de 400 a 600 y de 10 a 15%. La siguiente es Battle Companion. Incrementa la Performance de Arts y Booster en 8% e incrementa el daño de Noble Fantasma en 5%. En su Limit Break los valores cambian de 8 a 10% y de 5 a 10% también. La siguiente es Trace of Dreams. Incrementa en 3% la probabilidad de éxito en debuts. E incrementa la resistencia a los debuts en 5%. En su Limit Break el valor cambia de 3 a 5% y de 5 a 10%. Ahora bien, también se nos informa durante el evento que el día sábado 14 a las 7 y media de la tarde horario de Japón se hará un directo en el cual se nos informará sobre los próximos eventos que están por salir en el Fate. A su vez se nos informará del arco número 3 de Epic of Remnant, el cual ya se estaba previendo que saldría para esta fecha. Los seichos invitados son Ayako Kawasumi, la voz de Seiba, Nobunaga Shimazu, la voz de Arshuna y el Conte de Montecristo y Rie Takahashi, la seisho actual de Mashu. Mafia Kashira, obviamente el gran Mafia-san. Y también se nos tiró la información muy superficial de lo que sería el arco 3 del Epic of Remnant. Por lo que se ve en la imagen de fondo se puede deducir más o menos que es de la época del Japón feudal, la zona en la que estaremos, y por la torre parece Kioto. El resto de la información se nos hará saber el día 14 luego del directo. Obviamente tendremos un directo aquí comentando todo lo que se diga ese mismo día. Desde el día 8 de Octubre hasta el día 13 de Octubre tendremos en Caldea un quest especial en el cual podremos utilizar a Musashi. Al completar el quest se nos entregarán piedras de Seiba de las 3 clases, azul, roja y dorada. Y eso es toda la información que hay por el momento. No se olviden que vamos a hacer el viaje de transmisión. Cualquier cosa me pueden preguntar por los comentarios. Y los que quieran obviamente aportar o hacer donaciones para los sorteos que simplemente vamos a hacer, tienen abajo los links. Me despido por ahora, yo soy Pante Wos, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!